Elena, cuando quiera vamos a empezar tú eres palabra de vida Jesús maestro tú eres salud y esperanza Jesús sanador tú quien deshaces nuestras ataduras Jesús liberador fuente de agua viva mesa de paz Jesús nuestro Señor ante tu nombre Jesús nuestra rodilla se dobla solo en tu nombre caminaremos y anunciaremos el reino de Dios Jesús buen Jesús nuestro Señor Jesús buenos días y buenas tardes bienvenidos todos a este cenáculo de oración y fraternidad del movimiento sacerdotal mariano España le damos también la bienvenida a todos los hermanos que se unen a nosotros a través de las redes sociales como es el canal oficial del movimiento en youtube comenzamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María tu amadísima esposa ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María tu amadísima esposa ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María tu amadísima esposa le ofrecemos y le entregamos a María Santísima los dones las gracias las bondades y misericordias que la Santísima Trinidad le tienen concedido a este encuentro para que queden custodiados en su corazón inmaculado y puedan ser distribuidos conforme a la voluntad de Dios nos acompañarán en los misterios esta tarde desde la capilla de la Virgen de Olach y contemplaremos hoy pueden los misterios luminosos en el primer misterio luminoso meditaremos el bautismo de Jesús en el río Jordán Jesús se bautiza en el río Jordán y el Padre en el cielo complacido está Ave 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 María Ave 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 María Ave Ave Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Jesús nuestro Dios Jesús Redentor te adoramos en la Eucaristía Jesús de María Jesús Rey de Amor te adoramos en la Eucaristía Jesús de María Jesús Rey de Amor Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia en el segundo misterio luminoso contemplamos la autorrevelación de Jesús en las bodas de Cana María le pide allá en Cana y en el agua en vino la convertirá Ave 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 María Ave 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 María Todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad como en el cielo el pan nuestro de cada día danosle hoy perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros ofensas y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rogad por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rogad por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rogad por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rogad por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rogad por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rogad por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rogad por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rogad por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rogad por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios rogad por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos Amén Jesús nuestro Dios Jesús Redentor te adoramos en la Eucaristía Jesús de María Jesús Rey de amor te adoramos en la Eucaristía Jesús de María Jesús Rey de amor oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas las más necesitadas de tu misericordia en el tercer misterio luminoso contemplamos el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión Jesús nos anuncia que el reino de Dios está en los humildes de gran corazón amor ave 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 maría ave 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 maría madre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Jesús 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 nuestro Dios Jesús Redentor te adoramos en la Eucaristía Jesús de María Jesús Rey de Amor te adoramos en la Eucaristía Jesús de María Jesús Rey de Amor oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia en el cuarto misterio luminoso contemplamos la transfiguración de Jesús en el monte Tabor allí en el Tabor él sube con tres y se transfigura con su gran poder a ver a ver Ave María Ave 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 María todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia de gracia el Señor Dios te salve Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Jesús nuestro Dios Jesús Redentor te adoramos en la Eucaristía Jesús de María Jesús Rey de Amor te adoramos te adoramos en la Eucaristía Jesús de María Jesús Rey de Amor oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia en el quinto misterio luminoso contemplamos la institución la sagrada Eucaristía y del sacramento del sacerdocio y la última cena Jesús nos dejó el gran sacramento de paz y de amor Ave 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 Nuestro que estás en el cielo santificado seas tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Jesús nuestro Dios Jesús Redentor te adoramos en la Eucaristía Jesús de María Jesús Rey de Amor te adoramos te adoramos en la Eucaristía Jesús de María Jesús Rey de Amor oh Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia por las intenciones de su santidad del Papa Francisco por su misión en la iglesia por su camino de santidad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras defensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no permitas que caigamos en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros los pecadores ahora y en la hora de tu muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Ave María por las intenciones y la misión del responsable general el Padre Luca por todos los sacerdotes responsables del movimiento por la unidad tanto de fieles como de sacerdotes y de una manera muy especial por todos aquellos sacerdotes que se encuentran atravesando una crisis de fe todos juntos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y en el mensaje que tenemos pues que tengáis el libro es del día 2 de septiembre del año 96 2 de septiembre del 96 está dado en Praga en la capital de Chequia y el título es el mal de vuestro siglo como sabéis Praga y todo esto perteneció al telón de acero en el comunismo que dejó unas un problema bien serio en cuanto a la formación religiosa de la gente con un ateísmo total y mientras los otros países sobre todo Polonia Hungría pues han mejorado mucho y ese momento de persecución ha servido para reforzar su fe aquí en Praga no pero por eso nos va a hablar la Virgen María de todo ello empezamos el mal de vuestro siglo te encuentras una vez más aquí mi pequeño hijo lo dice por el padre Gobi para realizar cenáculos con obispos sacerdotes y fieles de mi movimiento en estas naciones del este de Europa que durante tantos años han vivido bajo la terrible esclavitud del comunismo y han obtenido su liberación por una intervención especial de mi corazón inmaculado vamos a explicar este primer punto te encuentras aquí para realizar cenáculos y aquí con quién con todos él habla de obispos sacerdotes y fieles de mi movimiento en estas naciones del este de Europa que durante tantos años han vivido bajo la terrible esclavitud del comunismo las naciones del telón de acero que hemos dicho pero han obtenido su liberación por una intervención especial de mi corazón inmaculado han obtenido una liberación su liberación por una intervención especial de mi corazón inmaculado por eso se dice que nuestro patrono Juan Pablo II que fue el que venció al comunismo en aquellas naciones pero lo hizo con la intercesión de la Virgen María seguimos cuántas persecuciones opresiones sufrimientos han debido soportar estos hijos míos la Virgen María está hablando como una madre no sé si os dais cuenta que el mensaje el lenguaje es el lenguaje materno sencillo de entender pero también reflejando la preocupación de una madre por todos sus hijos por el sufrimiento de todos sus hijos por eso ha intervenido para obtener su liberación por una intervención especial de mi corazón inmaculado la Virgen María tenemos todos fe en ella cuántas veces la habéis pedido aquí a la Virgen de Olach que os ayude en tal cosa en tal otra en tal otra bien otra cosa que vemos aquí recordar que aquí también estuvo el padre Góvil que vino en dos ocasiones ¿no? en dos ocasiones estuvo celebrando el cenáculo también aquí con nosotros bien repetimos esto cuántas persecuciones opresiones sufrimientos de estos pobres hijos míos por eso ella ha pedido esta intervención especial también mi iglesia aquí ha sido oprimida y perseguida despojada de sus bienes crucificada y llevada al martirio recordáis todo a Huysinki por ejemplo recordáis todo la vida de nuestro patrono Juan Pablo II todo aquello la primavera de Praga recordáis cuánta matanza hubo ahí comunismo no no mira a quién hay que quitarse del medio en tal de hacer lo que le dé la gana recordar también que a veces dice bueno y esto por qué lo permite el señor pues el señor estamos aquí todos de prueba y de paso y vamos a ver cómo llevas adelante esta prueba que Dios te ha puesto por otra parte debéis pensar también lo que decía San Agustín cuando la iglesia se duerme Dios la espabila con la persecución cuidado que nuestra iglesia aquí en España y aquí también en el País Vasco se está durmiendo y mucho y mucho pues Dios la espabila y la va a espabilar con la persecución recordar aquí lo que estáis viviendo ¿no? en la situación de cuánta gente está abandonando su fe cuánta gente ya no bautizan sus hijos no se casan por la iglesia no participan pues ni a la Eucaristía de cada día no se confiesan nunca a vivir que son dos días y Dios no puede permitir que esta iglesia esté como esté claro después no tenemos vocaciones pero si es que tampoco tenemos hijos y si tenemos un hijo no queremos ofrecérselo al Señor o sea que no vayamos a echarle todas las culpas a Dios empecemos a ver cuál es el compromiso de cada uno ante esta situación que nos está tocando vivir la Virgen nos pide que como pedía en Fátima orar interceder y reparar pues también el cenáculo es una oración es una intercesión una reparación por esta humanidad unidos a la Virgen María para que ella pueda interceder por nosotros pero ahora os amenaza un peligro mayor no desde el comunismo ¿no? ahora os amenaza un peligro mayor y más insidioso es el ateísmo práctico el mal de vuestro siglo porque cuando hemos visto las persecuciones hemos visto también la valentía de los cristianos de llegar incluso a ofrecer su vida pero hoy día empieza aquí la persecución y salimos todos corriendo empezando por eso porque el verdadero problema hoy día que tenemos es que hay tanta gente que se ha apartado totalmente de Dios ese es el mal el ateísmo práctico no renegamos de Dios pero no significa nada en nuestra vida ese es el el mayor mal de vuestros siglos dice la Virgen el abandonar hay cuatro puntos de reflexión el primero que es el ateísmo práctico el ateísmo práctico difundido por las falsas ideologías por las sectas por los errores que cada vez más se difunden incluso en el interior de la iglesia si vemos hoy día la televisión que nos gusta tanto ver tanta basura que da a la televisión ahí no se habla nada de evangelio ni de nada además están bien financiados por este gobierno dominado por la masonería para meternos todo tipo de basura y al final pues ya nos da igual una cosa que otra este ateísmo práctico placer poder y dinero pero no hay otra cosa en la mayor parte de la gente por eso que los que creemos seguimos creyendo los que nos hemos consagrado a la Virgen María sabemos que nos está tocando vivir en un mundo muy complicado pero en este mundo complicado es donde tenemos que dar nosotros testimonio de nuestra fe segundo punto el ateísmo práctico ha llevado a la humanidad a construir una civilización sin Dios es peor el ateísmo práctico que el ateísmo teórico pero el ateísmo teórico se queda solo en la cabeza el ateísmo práctico va a la vida a vivir sin Dios una civilización sin Dios y cuánto nos preocupa nuestros hijos nuestros nietos y nada menos aquí en una tierra santa como tenéis vosotros aquí un San Ignacio de Loyola incluso este ateísmo práctico ha llevado a la humanidad a construir una civilización sin Dios caracterizada esta situación por una exasperada búsqueda de los bienes materiales de los placeres de las diversiones del culto dado al dinero y a su gran poder qué ilusiones hemos tenido ahora con este campeonato de Europa que ha ganado España ha habido más gente en la televisión que gente en la iglesia y era domingo y era domingo claro así nuestros obispos nos dicen que de los bautizados aquí en España el año pasado de los bautizados el 80% que se casaron lo hicieron por lo civil solo el 20% lo hizo por la iglesia y ya el año anterior nos decían estos obispos que de cada cuatro matrimonios que tenemos aquí en España tres no llegan a cumplir 12 años juntos este mundo sin Dios placer poder y dinero que no se hable de otra cosa porque tú empiezas a hablar de Dios verás cómo os contesta eso dentro incluso de nuestra propia familia que vayamos fuera tercer punto ¿qué es el ateísmo práctico? dice la Virgen pues el ateísmo práctico ha destruido en mucho la sed de Dios ha llevado a sustraerle impiamente al culto que le es debido para dárselo a las criaturas incluso a Satanás y a vivir como si Dios no existiese este es el punto a vivir como si Dios no existiese tú empiezas a hablar de Dios y del demonio y del infierno y de esto y del otro y del cielo y verás cómo se te ríe la gente ¿pero tú todavía crees en todo eso? ¿pero es que tú todavía crees en todo eso? es así así te contesta no olvidéis que el gran trabajo de Satanás es en la mente de la persona cuando tú rechazas a Dios cuando rechazas sobre todo la iluminación del Espíritu Santo Satanás entra en tu vida para organizártela de tal forma de que tú seas el protagonista y que Dios no tenga que ver nada en tu vida y que vivas claro habitualmente en pecado mortal que no te confieses nunca una de las cosas que vemos cuando hacemos la primera comunión le pedimos a los padres que hombre que venís con vuestros hijos a comulgar también no van a hacer aquí una pantomima que estamos haciendo en la iglesia con los hijos porque si el hijo no te ve a ti hacer la comunión con él pues va a decir bueno pues para el día de hoy porque hay fiesta y hay regalo pero mañana no bueno pues les confiesas y de cuando pues desde que nos casamos o normal desde que nos casamos y eso los que hoy hacen que sus hijos hagan la primera comunión porque la mayor parte al menos donde estoy yo la mayor parte no hacen la primera comunión este mundo sin Dios ahora eso sí hay que ver como nos ha regalado nuestro gobierno pues en la educación de nuestros hijos en las escuelas poner todo tipo de basura de leyes trans de leyes LGTB de experiencias homosexuales y todo dentro de la de la escuela y los padres que eso no da eso no da dinero este es el ateísmo práctico que la gente que la virgen nos está diciendo hoy dice repetimos este último punto dice el ateísmo práctico ha destruido mucho la sed de Dios Dios ya no significa nada en su vida ha llevado a sustraerle impiamente el culto que les debido para dárselo a las criaturas incluso a Satanás mismo y a vivir como si Dios no existiese el cuarto punto el ateísmo práctico ha infundido por doquier la plaga del egoísmo desenfrenado seréis como dioses fue el primer pecado original ¿no? seréis como dioses y nuestros primeros padres se lo creyeron y vaya que embolados nos metieron pues hoy es igual la plaga del egoísmo desenfrenado de la violencia del odio de la impureza hay que ver ahora los días del orgullo gay es el pride que dicen por ahí estos días nosotros allí en el puerto de la cruz ya está hasta asqueados de todo aquello es que atrae al turismo atrae el turismo es lo único que lo ven como justificación tanta basura que no es otra cosa pero dile que es basura a ellos allí verán que te llevan a los jueces la impureza es puesta como propuesta como un valor y un bien y se le hace propaganda en todos los medios de comunicación social normalmente la mayor parte de los presentadores que tenemos de estas a través de la televisión de esta gente de esta calaña y cuanto más descarados y cuanto más tonterías dicen y cuanto más escándalos dan pues más atrae a la gente allí en torno al día 18 de cada de cada mes está lo que llaman el rafting de frecuencia de ellos a medir para que después ellos tienen que cobrar la publicidad que ponen pues en esos días anteriores la basura más grande que se puede imaginar te lo dan en televisión estas empresas además financiadas por nuestro ínclito presidente bien financiadas para que digan lo que ellos quieran dominado todo por la masonería a ver si lo entendemos de una vez los pecados impuros son presentados como un modo de ejercitar la propia libertad y así son justificados y hasta exaltados los pecados impuros contra naturaleza que claman venganza en la presencia de Dios todo lo que es homosexualidad ya salieron del armario ya no entran ya que los vea todo el mundo ya todo esto el mundo está ya reducido a un inmenso desierto completamente cubierto de fango esto dice la virgen textualmente el mundo está ya reducido a un inmenso desierto completamente cubierto de fango vivís bajo el yugo de esta terrible esclavitud para la virgen y esto es también para el ministerio de la iglesia lo hemos visto el que vive en pecado mortal vive esclavo de Satanás y Satanás estás listo que te dora la píldora y no te das cuenta habéis visto estas píldoras que no ahora son recubiertos para que no te hagan así daño para que no notes el daño que te hacen por esto solo el dolor del castigo misericordioso podrá liberar a esta pobre humanidad del gran mal del ateísmo práctico difundido por todas partes la virgen en nuestro libro nos habla estos son los tiempos de la purificación y de la gran tribulación purificados por la gran tribulación pero no hay otra forma de la purificación que Dios va a escoger porque por las buenas no estamos haciendo nada de caso de lo que Dios quiere va a tener que utilizar otros métodos y ya se nos está diciendo que vamos a ser purificados en el dolor y no cualquiera nos guste o no nos guste mi misión materna dice la virgen es la de ayudaros en las horas de esta gran prueba que vais a padecer esta gran prueba ella la llama purificadora mi misión materna es la de ayudaros en las horas de la gran prueba purificadora porque como madre estoy a vuestro lado para protegeros y ayudaros y también a pasar este tiempo de purificación también porque debo llevar a pleno cumplimiento la obra que he iniciado en estas naciones de purificarlos totalmente y termina diciendo y se cumplirá este con el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo seréis completamente liberados de toda forma de ateísmo práctico que ha sido el mayor mal de vuestro siglo seréis liberados de este ateísmo práctico que ha sido el mayor mal de vuestro siglo el hombre que vive en pecado mortal está arriesgando su condenación eterna el hombre que se pasa años 30 40 años que viene con cierta frecuencia a confesarse yo desde que me casé dice algún abuelo es el mejor camino para llevarnos a dios ella nos quiere llevar de la mano se lo ha pedido su hijo jesús y ella lo hace pero nosotros tenemos que coger ese camino más sencillo que es de la mano de la virgen maría con nuestra devoción a la virgen maría con el rezo diario del santo rosario con el cenáculo cada cada cuanto hacéis el cenáculo aquí los sábados venga pues pero también en vuestra casa hacer el cenáculo bien pues vamos a terminar esta primera parte rezamos el flora ponemos la oración a San Miguel después la oración de la consagración nos doy la bendición y nos quedamos nosotros aquí hablando a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla de nuestro de nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio reprimele Dios pedimos suplicantes y tú oh príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan disperso por el mundo para la perdición de las almas amén amén piedad piedad adelante piedad piedad está en México para que llegue para que llegue la piedad de Cieza puede activarte el audio carmen de la fe adelante carmen de la fe está desde Gran Canaria Virgen de Fátima madre de misericordia reina del cielo y de la tierra refugio de los pecadores nosotros adhiriéndonos al movimiento mariano nos consagramos de modo especialísimo a tu corazón inmaculado con este acto de consagración queremos vivir contigo todos los compromisos asumidos con nuestra consagración bautismal nos comprometemos también a realizar en nosotros aquella interior conversión tan requerida por el Evangelio que nos libre de todo apego a nosotros mismos y a los fáciles compromisos con el mundo para estar como tú siempre dispuestos a cumplir solo la voluntad del Padre y mientras seremos conscientes madre dulcita y misericordiosa nuestra existencia y volviendo para que tú dispongas de ella para tus designios de salvación en esta hora decisiva que pesa sobre el mundo nos comprometemos a vivirlo según tus deseos particularmente en cuanto se refiere a un renovado espíritu y de penitencia a la participación fulgorosa en la celebración de la eucaristía y al apostado al rezo diario del santo rosario y un austro modo de vida conforme al Evangelio que sirva a todos este buen ejemplo una observancia de la ley cristiana de la ley de Dios y de la virtud cristiana especialmente de la pureza especialmente de la pureza que amenaza que amenaza los fundamentos mismos de la iglesia bajo tu protección queremos ser también los apóstoles de esta hoy tan necesaria unidad de oración y de amor con el Papa para quien te suplicamos una especial protección finalmente te prometemos conducir a las almas con las que entremos en contacto en cuanto nos sea posible con una renovada devoción hacia ti consciente que el ateísmo ha hecho naufragar en la fe a un gran número de fieles que la desacralización ha entrado en el templo santo de Dios que el mal y el pecado invaden cada vez más el mundo nos atrevemos a levantar confiados los ojos a ti madre de Jesús y madre nuestra misericordiosa y poderosa e invocar también hoy y esperar de ti la salvación para todos tus hijos oh clemente oh fiadosa oh dulce Virgen María la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo os acompañe siempre amén invitaros mañana desde Pamplona nosotros nos quedamos aquí muy bien adelante Lilia Inmaculado Inmaculado Corazón de María Inmaculado Corazón de María Eres luz y guía Eres luz y guía Eres luz y guía de tus hijos aquí los sacerdotes a ti consagrados los sacerdotes a ti consagrados mira con amor estrecha al corazón y haz los semejantes a tu hijo Jesús y a los fieles a ti consagrados y a los fieles a ti consagrados reúnen tu ejército listo a la batalla para que triunfe pronto tu inmaculado corazón cuando llegue nuestra última hora cuando llegue nuestra última hora ven y no demores ven y no demores ven y no demores a llevarnos al cielo muchísimas gracias a todos los participantes y con el himno del movimiento damos por finalizado este cenáculo de hoy emplazando a todos los hermanos que se unen a nosotros a través de las redes sociales a mañana en el mismo horario hasta entonces y unidos en el inmaculado corazón de María reciban un fraternal abrazo de paz y bien tanta alegría esta mañana